Porque entre el lunes y el martes me sobra tiempo para necesitarte Porque me miento si digo que tu mirada no fue mi mejor testigo Porque aunque ya no me duelas, a veces busco tu nombre en mi chistera Porque aún no vino el olvido para llevarse el último de tus abrigos Por los besos que aún nos quedan en la boca, por los miles de homenajes que nos dimos Por nadar y no guardar nunca la ropa, por los dedos juguetones del destino Porque fuimos lo que fuimos Porque fuimos lo que fuimos Porque he puesto a confesarte Aún le tengo miedo a tenerte delante Porque en cuanto me descuido Me atropelle algún recuerdo en el pasillo Porque no puedo negarte Que te quise sin querer Ni más que a nadie Porque mi doctor previno Que para este corazón Estás prohibido Por los besos que aún nos quedan en la boca Por los miles de homenajes que nos dimos Por nadar y no guardar nunca la ropa Por los dedos juguetones del destino Porque fuimos lo que fuimos Porque fuimos lo que fuimos Porque aunque ya no me duelas A veces busco tu nombre en mi chistera Porque aún no vino el olvido Para llevarse el último de tus amigos Por los besos que aún nos quedan en la boca Por los miles de homenajes que nos dimos Por nadar y no guardar nunca la ropa Por los dedos juguetones del destino Porque fuimos lo que fuimos 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 Porque fuimos lo que fuimos